Hola a todos, aquí Rafilla9, traigo la parte 5 de Fear 3. Bueno, nos retomamos por aquí, por el pasillo este. Y vamos. José, ¿qué te cuentas? ¿Qué pasa? Aquí ya no le caña al carro. Vamos a jugar un poquito. Bueno. Dios, ¿cómo era la ninterna? Ah, vale. ¿Ha visto la habitación esta? Joder. ¿Eh? ¿Esto qué es? La barrita esa que salía antes. Ah, la barrita es que te ponen munición. ¿Hay munición ahí? Sí, la he cogido. Ah, es como yo no llevo armas, no sé. ¿Y el fuego por aquí? ¿No se te pone la pantalla en blanco y negro? Sí, ahora, ahora. Bueno. Vale, esta no se puede abrir. Cuando me acerco a esta puerta se me pone... ¿No? ¿Se abre esa puerta? No. No, está la habitación de antes. No creo que es lo que sea. No hay munición por aquí. No, creo que no. Vamos a salir. ¡Salida! Bueno. La zona de aterrizaje está como prometido. Pero, no, esta de... Otra vez aquí. Ah, lo almacené este. He bajado un poco la tele. ¿Ha escuchado? ¿El que hay que mantener a distancia? Pues... Serán enemigos que vienen ahora, pero explosivos a distancia dice que lleva, así que dispara desde lejos. ¡Eh, eh, eh! ¿Me escuchas? Ah, qué hijo de puta. Se inmolan, vale, vale. Sí, pero tenemos que tener cuidado. ¿Pero de dónde has salido? Arriba de aquí, mira, me estoy tirando ahora. Van saliendo de las cajas. Nadie no creo que salgan más. Vamos a salir, a ver. Mira, rata. Eso nos da puntos, pero... ¿Dónde hay que ir? Aquí no. Ah, mira, la escalera esa. Esta. Joder. ¡Hostia! ¡Me cago en la puta, tío! Que arriba hay uno. ¿No has visto lo que está...? Madre mía. Subiendo la escalera, ¿no has visto nada? No. ¡Eh, detrás! ¡Eh! ¡Hostia! Macho, que me ha cagado. Que he visto a la niña subiendo a la escalera. ¿Sí? Que sí. Que se inmolan. Detrás, detrás. Qué susto me ha dado, tío. La niña subiendo. Madre mía. Sí que son fuertes estos. Subiendo a la escalera, la niña justo detrás de la escalera, ¿sabes? Sí, qué guapo. ¡Uy, la puta! Qué susto me ha dado. ¡Ja, ja, ja! Mi padre preguntándome que si estamos grabando. A ver si me puedo meter en el cuerpo de alguno. Venga. ¡Venga! ¡Hala! Transfusión. ¡Arriba, arriba! ¡Dios! ¡No! ¡Hostia, que no lo veía! ¡Hala! Estaban arriba. No lo había visto, tío. Hay que salir... Sí, oye. ¿Por aquí? ¡Dios! ¡Dios! Proto en la cara, ¿no? Sí. ¿Dónde? Que por aquí va abajo, ¿no? Sí, creo que sí. ¡Hala! ¡Bueno! No, no pasa nada. Por ahí, ¿no? ¡Ah! Llevo lugares. ¡Mierda! ¿Cómo era para cambiar de arm? Bueno. Hace ya tanto... Vale, vale. Vale, sí. Aquí tiene que haber algo. Punto de control este no... Aquí tiene la munición. La escopeta, pero bueno. ¡Eh! Y naquí tirando granadas. ¡Madre mía! Hay un helicóptero arriba. ¡Hostia, hostia! ¡Va en cojo! ¡Detrás, detrás, detrás! Cuidado, por detrás, nos tienen rodeados. ¡Su puta madre, tío! Estamos rodeados. ¡Pero el helicóptero, SD! ¡Ah, lo estamos haciendo ahí! ¡Me he hecho la entrada! ¡Hostia! ¡Tengo un mastillo! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Detrás, espalda! Vale, bien, bien. Hemos abierto la puerta. ¡Hostia! ¿Señor? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué raro, ¿no? Sí, como... Creo que se ha estrellado el helicóptero ese que vi. ¡Uh, me quedan pocas balas! Por aquí no hay nada, ¿no? No. ¿Cómo ha pasado para allá? ¡Tío! ¡Oh, oh! ¿Ha visto qué bug? ¡Eh! Ahora está detrás. Está... Estaba fuera del mapa. ¡Hostia! ¡Bueno! ¡Mira! ¿Ha visto que no había al fondo del pasillo? Bueno, que no hay todavía. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hostia! ¡No la encontrarás! ¡No lo permitiré! ¡Lo lo ven! ¡Ahora! Puede avanzar, ¿no? Sí. Yo me estoy acercando, ¿eh? ¡Ah, no lo he dejado! ¿Ya está? Ese... El que no ha hablado sería el... El cuidador ese, ¿no? Sí. Mira, se parece a Shab. Ha salido de ahí, eso, ¿eh? Me parece a lo de Shab. En la tercera parte. Mira, el jamón y todo. Aquí no va... A mí se me pone la pantalla en blanco y negro. La dos por tres, tío. Aquí me va más lento. Sí, a mí también. ¡Hostia! Ah, vale. Esto será una cámara esa frigorífica. Claro. Aquí hay tíos colgados. ¡Madre mía! ¡Chua! ¡Madre mía! Te veo a cámara lenta, tío. Te veo muy despacio. Está por aquí. Viene algo, tío. ¡Ay! Se caen las cajas, tío. ¡Discúo! Eh, aquí hay un vínculo. Va, ya he cogido. Me dan bala de la actual, ¿eh? Me la voy a poner. Aquí... Mirad si se puede abrir. Primero esto. No, no, esto no se puede. Abre eso. ¡Eh! Se ha visto alguien detrás de... del cristal, ¿eh? Ahí. Ahí había un tío. Aquí tiene la granada. Sí, porque luego las tiro sin querer. ¡Eh, eh! Arriba. Ha saltado por ti. Ya. Cuidado, cuidado. No pasa nada. Te digo el cuerpo ese. Tú cabrón. Ven aquí. Espalda. Espalda de comandad. Pues que pesados, tío. Dios. Como explotan. Arriba, izquierda. Y como salta ese. Joder. Venga, sin bala. Mierda, que le han puesto tiempo a bala. Mejor. Así tiene más tiempo para reaccionar. Me tiene apurado. Otro, otro, otro. Pasa que esta gente no suelta bala. No es lo malo. Arriba. Arriba estoy yo. Mira. ¿Dónde está? Espérate a ver si puedo subir yo. Aquí hay arma. Arma de munición. Joder. No pillo. Ah, ahí que eres tú. Vale, vale. Están debajo. Está tirando. Joder. Joder, p***. Joder, ¿cómo escala esa peña, tío? Se va arrojadiza. Toma. Toda la suena. Un segundo que me llaman. Sí, pero yo que sepa aún ya la puedo tomar. Sí, pero yo que sepa aún ya la puedo tomar. Por aquí no hay nadie más, ¿no? No, no veo a nadie. No te extraña que salga de cualquier sitio aún. Pero es que esto... Puge ese arma, tiene ahí a la izquierda. Una escopeta. Nada más. Punto de control. Mira la tele a la izquierda. Joder. Arriba, arriba. ¿Qué coño me está dando? Abajo. Nueva bolea. Mira la silla. Sí, una cuna. ¿Ves la cuna? Sí. ¿La silla o la cuna? ¿Vamos para allá? ¿Cuándo va a quedar? ¿Y ahora cuando nos acercamos? ¡Hala! ¡Coño! Dios. Va a venir gente, seguro. Porque estamos como en un ring. Míralo. Sí. Cuidado que son de esos que explotan. Madre. Ay, que me he quedado pillado. Uf. Eh, he caído, tío. Mierda. No, no, no. ¡Hostia! Mierda. Ah, no pasa nada. Me he puesto a revivirte sin mirar alrededor. Joder. Nada, si salimos aquí seguro. Es que estos que explotan no vean, macho. Difícil, eh. A ver si puedo meterme en alguno. Es que he llegado sin magia. Sí. Manada de esas. Y no... No podía. Hola. Yo quiero enfrentarme a ese ya, tío. Me quedo sin magia para... Ahora aguantar. Detrás, detrás, tuye. Su puta madre. Me mata, eh. Otra vez, tío. Me mata. Joder. Hostia. Espérate que no me matan a mí. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Sí, mola. Tengo que tener cuidado con los que explotan. Si es para mí, le dices que ahora mismo no puedo. Izquierda. Bien, bien. Hostia, ahora sí que viene. Otra vez, he caído, tío. Muy bueno. No he caído en ningún capítulo. Voy a caer ahora todas las veces. No he caído. No he caído. No he caído. Creo que ya. Creo que ya. Ahí, ahí, mire, mire, mire. Están soldando a la puerta. Están abriéndolo. Atento. Ya tiene un acelador. Espalda, espalda. Hostia. No lo había visto, tío. Da igual. Este cuerpo ha enfrentado, no pasa nada. Mira, pero que hay de los dos bandos, eh. Sí. Más emoción. Detrás. Detrás, detrás. Ahí, ahí. Bueno, bueno. Otro, otro, otro. Vale, vale. Vale. Aquí hay dos puertas. No se podrá abrir esto. Vale, esto es la calle, ya. Ya. Una mano. Una mano. Mira qué grafitero. Un trofeo. La explosión debe de haber resplito el cerebro. No obstante, hallado su conducta y admiración. Su afición por la violencia. Dejalo, hombre. No te da pena. Vamos. No son tan solo grabados de locos. Creo que forman un mensaje. Venga, hermano. Estoy empezando a creer que sucede algo tremendo. Coño. Pues bueno. Pues mira, justo. Sí, elijo perfecto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya que ha acabado justo la misión. Ya seguiremos con la siguiente en el próximo. Nada. Adiós. Hasta luego.